Estamos presenciando el lanzamiento de este proyecto que vamos a acompañar también junto con Manuel, Bibliotecas de la Confianza, así que venimos a interiorizarnos un poco más pero ya estábamos al tanto que se iba a lanzar y bueno, vamos a ser padrinos del mismo también. Qué bueno que estas instituciones se trabajen en conjunto, hablen un poco también de las instituciones que tenemos en la ciudad, del desafío y el compromiso que tienen con toda la comunidad. Sí, sin duda una apuesta innovadora además y que es apuesta a la educación, así que esperemos que sea con el mayor de los éxitos y vamos a colaborar también en la difusión de la misma para que los vecinos de San Justo la puedan disfrutar y puedan aprender rápidamente el mecanismo. Y ya este trabajo continúa porque siempre usted es cercano a todas las instituciones. Sí, sin duda, sin duda, así que mañana también vamos a estar acompañando una cena de los chicos que están con el cicloturismo, así que bueno, tenemos varias actividades para el fin de semana, vamos a estar en todo lo que podamos.